Bienvenidos un día más a CoreTops. ¿Quieres ver la parte más dramática del increíble mundo del K-Pop? ¡Empezamos! 1. EXO. El grupo formado en 2011 ha estado presente en el mundo de la música desde entonces. Sus fascinantes shows e increíbles coreografías les diferencian de los demás. Esto no implica que no sean humanos y no sientan cansancio. Aquí puedes ver cómo Tao es incapaz de aterrizar debidamente tras una impresionante acrobacia. 2. GOT7. Integrado por miembros provenientes de Corea del Sur, Hong Kong, Tailandia y Estados Unidos y activo desde 2014. Yuk-Yom fue el que tuvo la mala suerte de tener un tropiezo en el escenario. Es posible que se mareara, pero al dar la vuelta cayó e impactó su cabeza contra el suelo. Una profesión bien dura. 3. G-Friend. Fue formado en 2016 y terminó su andadura en 2021. En este caso podemos ver lo agotador que es ser un ídolo. Durante la actuación de Mermaid, Shin Bi ya da muestras de apenas poder continuar con la canción o incluso ir perdiendo la visión. Por suerte la actuación no incluía coreografía, pero Shin Bi terminó por caer al suelo desplomada. Khozga todo mismo. Música 4. Eiyohei Debutaron en 2016 y pese a que han perdido algunos miembros por el camino, hasta 5 aún siguen en activo. El clip que os vamos a mostrar a continuación se trata de un ensayo del 2016 DMC Festival. Seul Yun estaba bailando cuando, por desgracia, tiene un tropiezo. Cuando logra ponerse en pie para abandonar el escenario, lo hace cojeando. ¿Qué pasa? Hicieron su debut en 2014 con una alineación principal de cuatro integrantes. Un año después se les unió Jerry. En este caso fue Joy quien tuvo un estremecedor suceso sobre el escenario. Surgieron varios rumores sobre la posibilidad de que estuviera enferma, pero resulta que el pinganillo que utilizaba durante la actuación sufrió un cortocircuito. La banda tuvo sus inicios en 2012 y sigue en activo pese a que algunos miembros hayan dejado la compañía Jellyfish. Esta vez nos encontramos ante otro desmayo. ¿Será que tienen gran carga de trabajo o que no pueden cuidar mejor de su salud? In estaba interpretando Love Me Do junto al resto del grupo en Jeonju. Durante la actuación cayó desplomado. Hicieron su debut en Corea del Sur en 2009. Un año después de su formación tuvieron un momento realmente aterrador sobre el escenario. El grupo se encontraba interpretando la canción Mr. Boogie cuando Crystal se desmayó en medio del escenario. Aparentemente estaba demasiado fatigada por la gran carga de trabajo que provoca ser un ídolo. ¡Suscríbete al canal! 8. Shasha Empezaron su carrera en 2018 con la entrada y salida de diversos miembros. Durante la presentación del segundo single What The Heat, tres nuevas integrantes de la banda, una de ellas, Wan Lin, mostró signos de agotamiento durante todo el evento. Sin apenas poder aguantarse de pie, terminó por desmayarse mientras sus compañeras agradecieron el apoyo de sus seguidores. ¡Si haces! sp робotas transformados! ¡Oh! ¡ tutto! ¡E cuando ven! ¡Y cuando ven! ¡Es que quede! ¡E when? ¡E 9. Día Empezaron a actuar en 2015 y actualmente siguen en activo. Este no deja de ser un fallo de cálculo. Día estaban interpretando su canción Mr. Potter cuando una de las integrantes, Wee Young, se cayó del escenario. Lo que hace este momento realmente impactante es el hecho que poco después vuelve al escenario para seguir bailando. ¿Nos creerías si te dijéramos que actuó con una pierna rota? Si te dijéramos que no, 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 no. Un beso de ti, en un mundo más, no, no, no. Un beso de la creación que estamos dando, ¡Suscríbete al canal! Y por último, 10. NCT Dream. Este grupo creado en 2016 se enfrentó a uno de los grandes enemigos del K-Pop, un escenario mojado. Sus coreografías ya son lo bastante complicadas como para además añadir ese hándicap. El desafortunado fue Hee Sung, que cayó sobre su hombro. Pese a levantarse y continuar con la actuación, se puede ver que claramente se ha hecho daño. ¡Suscríbete al canal!